Yo personalmente, estando en la posición de Wosotrueno, ni de coña me meto yo a competir ahora teniendo un artista, o sea, una carrera artística que no tiene... Vamos, que nada, sobre lo de los teams de Gold Level, el de México que se acaba de anunciar, como te decía, es el tercero más atractivo, pero yo creo que donde más chicha vamos a sacar es el de Argentina, ¿no? Porque yo creo que ha habido mucha polémica, primero con lo de Papo y luego con lo de Cacha, efectivamente, porque de verdad, a mí, a pesar de que me gusta mucho que vaya Clan, de que vaya Stewart, de que vaya Mecha, me parece un equipazo Creo que falte Papo, tío, o sea, es como que te falta, no sé, un Cristiano Ronaldo Yo esto lo dije el otro día en el directo, que al final, sintiéndolo mucho, yo entiendo que los números que debe pedir Papo a nivel contractual, y cuando digo debe, no es los que supuestamente creo que pide, sino los que debe de deber, los que tiene que pedir, él, por todo el coste que le supone a nivel de pérdidas económicas Ir a un evento de este tipo, siendo el streamer, al nivel al que lo es, y siendo él, padre de familia, ¿me entiendes? O sea, que no es una situación de, pues me la suda, por amor al hip hop paso de todo, y, ¿sabes? No es eso, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que evidentemente los números que puede pedir él, seguramente se acercan mucho más a los de un chuti o los de un asesino, seguramente, que no a los del rango que le deben otorgar mentalmente, presupuestariamente, la organización de la competición, ¿no? Para mí, ahora mismo Papo yo creo que está en top 3, top 5 cachés más caros a nivel internacional, ¿eh? Pero también es un poco lo que Papo pide, es lo que Papo gana, porque Papo te va a facturar, y es lo que, también es la condición de streamer, porque a mí muchas veces me lo dicen, no tiene nada que ver Papo conmigo, ¿no? Pero, joder, ¿por qué no vas a las competencias de jurado? ¿Por qué tal? Si tienes ofertas, porque al final no pagan un poco lo que genero, y a mí me sale más rentable no moverme de esta silla y estar haciendo contenido, que es un poco a lo mejor lo que te pasaba a ti, yendo de jurado a FMS, que desde casa, la tranquilidad que te ofrece, y el generar dinero desde aquí, pues nada que ver. A mí, bueno, yo el otro día lo expliqué, si a mí, actualmente, cualquier actividad relacionada estrechamente con ser juez, comentarista, o cualquier cosa de actividad dentro de un evento de freestyle, me genera pérdidas económicas respecto a quedarme en mi casa. ¿Te es más molestia que beneficio? Sí, porque además ya no solo es el desplazamiento y el no streamear ese día, sino que contractualmente yo tampoco puedo dejar de streamear X días al mes por contratos de patrocinios. Hay acciones publicitarias que no voy a hacer por ir a un evento. O sea, es una cuestión que, bueno, que a mí no me importa, porque al final en los números en los que me muevo yo, la variante de pérdida pueden ser 150 euros, 200 euros, 100 euros, 80 euros. Entonces, bueno, se puede llegar a aceptar, ¿no? O sea, al final haces el esfuerzo de qué me beneficia más, estar allí y vivirlo en primera persona, ¿no? Pero claro, un papo, que son números que se multiplican igual por 10, son miles, ¿no? Entonces, aunque él, evidentemente, se baje el sueldo e intente como apretar lo máximo, igual aun y apretando lo máximo. Lo que te decía antes también, si simultáneamente se está negociando con el manager, oye, papo se está poniendo feo, ¿a quién nos ofreces y a qué precio? Claro. Y de golpe te dicen, pues mira, tenemos a Kacha, a Klan y a Nacho. Y los tenemos a esto, esto y esto. Y el manager dice, hostia, es que este tercero en discordia me va a cobrar un tercio de lo que me está pidiendo Papo bajándose el caché, o la mitad. No sé, estoy inventando, ¿eh, Chad? Que todo el mundo sepa que estoy inventando, pero... Ojo, que Papo hasta ofreció el buscar un patrocinador para ir de 50-50, o sea, que Papo puso todo de su lado, ¿no? Para intentar ir, pero al final entiendo que nos reducimos luego al capital económico y es lo que hay. O sea, ¿quién me sale más rentable y quién me va a generar más en relación calidad-precio? No hay más. Totalmente. Luego lo de Kacha, yo ya verdaderamente no sé, ¿eh? No sé si es el team... Yo lo de Kacha creo, yo sinceramente lo de Kacha tengo casi seguro en cabeza, que es un fallo comunicacional. 100%. Es decir, pues, tú a Kacha, meses antes de God Level, como siempre has trabajado con él y siempre te ha dado buen resultado, ya tienes unas conversaciones previas de... Bueno, Kacha, evidentemente, formará parte del Team Argentina, tal, no sé qué, pero no cierras nada. No cierras nada, es pura palabrería. Se acerca el evento y le preguntan al supuesto Team Argentina, a alguien del Team Argentina, al manager del Team Argentina... Me da igual, a quien sea, como si le preguntan a seis personas a la vez. Hostia, en verdad, Kacha ha descendido de FMS... Claro. Estos chavales, en verdad, tienen mejor química con esta otra persona o con esta otra persona. De golpe, igual, un Stuart, que es un nombre que no sabías 100% si lo ibas a llevar, te gana la liga. Un Mecha, que en principio es un nombre con el que podrías no contar. Y dices, hostia, es que el hijo de puta está haciendo un temporadón. También Kacha igual forma parte de un supuesto equipo en la mente de God Level de cuando eran 4 más 1 y no 3 más 1. Puede ser. ¿Me explico? Entonces hay un momento que hay un baile de números, de nombres y de números, y dices, bueno, pues al final, mira, elijo esto o elijo esto otro, ¿no? Y tomaron una decisión. Yo dudo mucho, sinceramente, que nadie haya hecho una llamada de, oye, mira, no queremos a Kacha. Queremos a este. Seguro que no. Seguro que no. Ahora bien, un, mira, como compañeros, a nosotros, si no puede ser Papo, nos gustaría Klan o Nacho. Me lo creo perfectamente, ¿sabes? Yo siendo Stuart, yo hubiese dicho de no ir, con Kacha. O sea, que Stuart salió y dijo, no, no, yo no tenía nada que ver, a mí se me comunicó esto y ya. Claro, no, Stuart dijo, Stuart, yo de lo que vi, tengo entendido que él dijo, que a él le preguntaron con quién le gustaría ir, y él dijo, Klan, dijo, ¿Papo o Klan? Dijo, a mí me gustaría, ¿Papo o Klan? Ya, ya, pero que al final él no tuvo la última palabra. No, claro que no. No, este no y este sí, y este no y este sí. Claro que no. Se conoce que en varios días, según iban las negociaciones, al final, en principio, pero Rodrigo, Rodrigo, si esto es fácil, o sea, yo creo que pocas veces en la historia del freestyle, alguien le ha dicho a un organizador, si va este señor, yo me bajo. Sí, 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 no está claro. Porque al final, te lleves mejor o peor, todos somos compañeros, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, no hubiese ido con Kacha, siendo Stuart. Hombre, yo si me preguntan, yo creo que el equipo que se ha hecho, teniendo en cuenta que la organización decidió que lo de Papo era demasiado para lo que querían pagar, entiendo que eso es lo que pasó, entiendo que eso es lo que pasó. Yo entiendo que, evidentemente, mi petición hubiera sido exactamente la misma. Claro. Pues si ha de ser alguien rollo FMS, activo, no puede ser un Acru, no puede ser un código, un tal, que igual genera esa... ¿no? Evidentemente, clan. Para mí, evidentemente, clan. Y además, para mí, personalmente, a bastante distancia de Nacho, Kacha, MKS o cualquier otra opción de la liga. Con la renovación que ha tenido, más que merecido, y me echa más de lo mismo. Que, ojo, que se hablaba mucho del Team Argentina, ¿eh? Es más, uno de los organizadores de Gold Level dijo que había entre cuatro nombres en ese live con Misionero. Dijo Dani, dijo, si no me equivoco, de Toque, Wash y Trueno. Y dijo, de esos cuatro, puede ser tres, pero solo quedan dos cupos. Y al final, ninguno, ¿sabes? Pero creo que también se estaba barajando la posibilidad. O sea, creciendo que originalmente querían llevar a Papo... A Wash o Trueno. Un Papo Wash de Toque, un Papo Wash Acru, un Papo Trueno Wash, ¿no? Esas eran las variables. Y yo creo que la problemática ha estado en el tema del capital económico. Que han querido traer a los más, digamos, mediáticos y con mayor hype. Y al final, yo creo que los caché... Bueno, pero yo creo que un Trueno, un Wash actualmente, dicen directamente, no, mira, lo siento mucho, pero no. Ahora mismo no, porque seguramente tienen... O sea, Trueno, creo que... Trueno no sé si ha de venir a España la semana que viene, o de aquí dos, o... Puede ser. Duki también viene de aquí unas semanas a actuar. Quiero decir, el Wash igual está en Miami ahora mismo, ¿sabes? O sea, que irte un mes de gira a God Level... Es que... ¿Qué es eso? A competir. Es que no... A competir. O sea, no se puede pagar, ¿sabes? O sea, pero no se puede pagar porque ya hay contratos firmados con las discográficas y las distribuidoras que... Que van más allá de eso, que ya están firmados y que igual son contratos de un kilo al año. No lo sé, estoy inventando. Ya no es eso, bro. O sea, yo personalmente, estando en la posición de Wash o Trueno, ni de coña me meto yo a competir ahora teniendo un artículo. O sea, una carrera artística que no tiene... Vamos, ¿para qué? Para que vaya para allá, me pongan a caldo, me empiecen a criticar otra vez... Al único que me vería en una tesitura así es a Acru, porque más allá de que está en un escalón por debajo a nivel mediático, porque en Argentina es muy potente, pero es verdad que a nivel internacional no es un artista que genere tantísimo revuelo, siendo top, ¿eh? Pero sí que le veo como picadillo. Sí que le veo como que el tema de haberse apuntado a la Red Bull y que justamente en esa batalla no tuviera el desempeño, digamos, soñado... Lo está buscando, ¿eh? Yo creo que él sí que tiene un poco de ganas de... Sí, y si él mismo dio esa declaración de intenciones de, oye, si se cae alguien de FMS, llámenme que estoy dispuesto. Y lo hizo público, entonces... Creo que Acru sí tiene ese gusanillo, como tú dices, que, por ejemplo, Trueno Wars, no, porque ya han ganado lo que tenían que ganar, han hecho ya lo que tenían que hacer y sí, habrá mucha añoranza por parte del fandom, pero creo que volverlos a ver batallar ya a estas alturas... Y a mí Dani me hubiera parecido una muy mala decisión, sinceramente. Totalmente, Dani es muy out. Bueno, yo más que muy out es que creo que es un... O sea, Dani es un perfil que para mí, nunca en toda su carrera, ha estado al nivel actual al que está en mecha de Stuart O'Clan. Totalmente. O sea, porque nunca ha sido tan regular, ni nunca ha sido tan ganador. Lo que pasa es que Dani sí que es verdad que tiene unos picos altos que aparecen de vez en cuando, que son... O sea, son momentos icónicos de la historia del freestyle en habla hispana. Total. Pero estamos hablando de momentos concretos. Ojo, pero eso también es lo que busca Gold Level también, ¿eh? Esos picos, esos momentos, esas cosas que te deja Dani, que a lo mejor a nivel competición no es tan así, pero lo que busca Gold Level también es ese mero show, ¿no? Ese pico, esa rima que dices tú, se hace viral y queda para siempre, ¿no? Sí, claro, claro. Es lo que tiene que ofrecer Dani a día de hoy, porque yo creo que se mete en una FMS Argentina y le dan pal pelo más de la mitad de la lista. Bueno, es que cuando estaba en su mejor nivel, ya pasó. Claro. Pues imagínate ahora. Es que cuando estaba en su mejor nivel, ya pasó. Imagínate ahora, bro. Claro, por eso te lo digo, que al final Dani es muy, muy bueno, pero no es un tío constante, no es un tío regular, y hay que entenderlo. Que me parecería una falta de respeto a freestylers que están absolutamente trabajando por ser la mejor versión de ellos mismos cada día, como es el caso justamente de Mecha, Stewart y Klan actualmente, me parecería injusto para ellos que se preferenciase. O sea, porque un trueno, un wos, un de toque, incluso aunque no esté en su mejor momento, han sido bandera de Argentina en el freestyle a nivel mundial. Y hay unos galones ahí que se puede entender. Es primero la línea, Dio. Es primero la línea. Claro. Y...